¿Qué dice? Se valieron de un error que cometí Para hacer más la cizaña entre los dos Confeccionaron la trampa y yo caí Tú lo pudiste evitar, pero no te importó Sin mí, envenenaron el alma contra mí Olvidaron que en el cielo existe Dios Trate de brindarte alguna explicación Fue imposible porque nunca me quisiste oír Y te pusiste en mi contra llena de rencor No te importó mentir En verdad parecías otra y esas son las cosas Que no te entendí Y te pusiste en mi contra llena de rencor No te importó mentir En verdad parecías otra y esas son las cosas Que no te entendí No entiendo cómo se impuso la maldad Si el mundo se empequeñece ante el amor Y uno por defender su felicidad Se le enfrenta lo imposible sin temor Pero en ti el resentimiento pudo mal Que hasta parecía feliz con el dolor Y en el polo Y en el polo Y hermano Condenaste por tan solo un error Que en este juego me tiras Ya que más O en la misma llama Seguro estoy que tarde o temprano te con Subirás Y te darás cuenta cuando quieras Grita Y de repente pierde el eco Y de repente pierde el eco Tu voz Y te darás cuenta cuando quieras Grita Y de repente pierde el eco Tu voz Yo creo que ahora sí tocó A su salud mi gente El primer trago que me tomo en carnavales Por Santa Marta Salud Wow Sabe a tetero J.K. J.K. Con esta gente a beber aquí J.K. 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 ¡Nueva mi hermano Luis Quintero! ¿Ustedes sabían que esta canción Marciano Martínez se la compuso a esos o a esas ex que terminan la relación y quedan jodiendo en las redes sociales? ¿A quién le ha pasado? ¿No le ha pasado que termina la relación y entonces queda el ex jodiendo que no puede subir una foto porque engancha enseguida a comentar o a montarla? ¿Sí le ha pasado? ¿Conocen esos casos? Entonces dice Hoy por rumbos diferentes cada cual Te amulamos tratando de ser feliz Algo que tal vez no logremos jamás Porque aunque lo niegues vives Sufriendo por mí Módame Qué amarga experiencia nos marcó el final Qué desilusión tan grande recibí Un día pero ya muy tarde te darás Cuenta que soy inocente Que no te mentí Atención Vas a lamentar mil veces Creer en la mentira Más que en mi verdad Tratarás inútilmente Tratarás inútilmente Que vuelva a tu vida Pero no podrás Y buscarás en tu desierto un día sin sol Para refrescar tu fuego de ansiedad Y cada frase que encierre una canción De las que yo cante para ti serán Tardos lacerantes que se incrustarán En lo más profundo de tu corazón Ay, Marciano Para qué decir que no Si es verdad yo me la paso a suspirar No por ti Sabe el mundo, sabe Dios Que es así que para ti sin mí no hay fe Y si da Te darás cuenta cuando sientas morir Cerca del agua y no la pueda Toma Te darás cuenta cuando sientas morir Cerca del agua y no la pueda Toma Y este es un éxito que suena en rumba ¿Dónde está mi morenaza que ya no la veo? ¡Uepa! Oigan, Hermes, déjeme la morenaza, quiéntame ¡Jajá, ya! ¡Jajá! 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 Gracias por ver el video.